Test genéticos para dar a cada paciente el medicamento más adecuado. Es lo que se está trabajando en un proyecto europeo en el que el Complejo Hospitalario Universitario de Granada es el único centro de España que participa. Se consigue demostrar que a través de esa tecnología y de esa personalización de los tratamientos, los pacientes tienen mejores resultados clínicos y menos efectos secundarios. En una primera fase en el proyecto participan 35 investigadores de ocho países europeos. En España el proyecto está coordinado por Cristina. Ver si la implementación de la farmacogenética en la práctica clínica diaria consigue reducir el número de reacciones adversas a los medicamentos. Se trata de mapear los perfiles genéticos de 8.000 pacientes en toda Europa. En Granada participan más de 1.000 pacientes de los servicios de cardiología, neurología y medicina interna y a los que se les toma una prueba de ADN. Con esa muestra de saliva nosotros vamos a genotipar una serie de posiciones que nos van a dar a nosotros información acerca de cómo esos pacientes metabolizan los medicamentos. Las muestras llegan al Centro de Genómica e Investigación Oncológica Genio, donde son analizadas. Dependiendo de qué base encontremos, si encontramos una A o si encontramos una C o una T, pues vamos a permitir o a tolerar mejor un fármaco o no hacerlo. Y entonces nosotros vamos a ir buscando y pescando esas letras que nos van a decir cómo nos va a sentar esa medicina, ese fármaco. El objetivo final es poner en práctica unas recomendaciones de dosificación y optimizar el tratamiento farmacológico. Conseguir que los tratamientos sean los más seguros, los más eficaces, adecuados a los pacientes y los más eficientes posibles. Este proyecto europeo cuenta con un presupuesto total de 15 millones de euros.